A Dasha no le entusiasma mucho el agua y hoy voy a convertir el pasillo de casa en una piscina. ¿Cómo reacciona la Dasha? ¡Hola chicos! Yo soy Dasha y esto es... ¡Ahhh! Paso 1. Colocaremos una lona de plástico por todo el pasillo y pegaremos muy bien los bordes para que el agua no se salga. Paso 2. Rellenaremos todo el pasillo con 20 litros de agua. ¡Listo! ¿Pero qué es esto? ¡Vente! ¡No me atrevo, papi! ¡Venga, querido! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, querido! ¡No! ¡Dasha no esperaba encontrar el pasillo lleno de agua! ¡Mira, se nos pasa nada! ¡Corre! ¡Tenga un piececito! ¡No! ¡Mira, cariño! ¡Y te quiero un tracito de sandía! ¡Venga! ¡Ella quiere! ¡Pero le da un poco de miedo! ¡Es una piscina! ¡Corre, cariño! ¡Venga! ¡Venga, mira! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Esa! ¡Venga! ¡Y al final Dasha comprobó que solo era agua! ¡Bueno! ¡No pasa nada! ¡Vamos, cariño! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Despacito, despacito, despacito! ¡Muy bien, cariño! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!